Hola, hola, ¿qué tal chicas? Bueno, hoy vamos a ver lo que son las tres colecciones más parecidas de Fantasy. Aquí están, que serían la Spring, la Fosfo y la Glow. Son tres colecciones que son neones muy parecidas y vamos a empezar a aplicarlas. La primera colección que yo voy a aplicar va a ser la Spring y estas son colores muy parecidos a los neón, con la diferencia de que estos traen aplicaciones que son como minicola de sirena y crispy. Estos son los colores. Quise hacer este video porque estas tres colecciones son muy semejantes. Entonces, también para que ustedes la vean y decidan cuál les gusta más. Ya que muchas de las veces cuando llegamos a nuestra distribuidora, no es lo mismo que nos muestra en la colección sin aplicarla, ya que antes de aplicar, cuando están en polvo, pues no se ve el color realmente como es. Esta colección, esperanme, no la había visto y sí está padre. Sí me gusta. Ok, ahora voy a aplicar la colección Fosfo. Estos son colores neón, que ahorita cualquiera de estas tres colecciones está muy de moda y sobre todo es de temporada. Se van a estar usando mucho hasta octubre. Bueno, más o menos. Esta colección es de las que más me encantan de la línea de fantasy. Esta colección me enamoró, créanme. Yo conocí fantasy gracias a esta colección. En una ocasión, cuando fui a un seminario al puerto de Veracruz, vi a una chica que traía unas uñas neón, traía precisamente lo que es el amarillo neón, y me encantaron. Nunca, no los había visto, la verdad, y ella me recomendó mucho esta marca. Y cuando la... De ahí fue que yo la conocí por esta colección, que hasta la fecha es una de las que más me encanta. Ahora voy a aplicar la glow. La glow es casi, o sea, casi, casi idéntica a la fosfo, con la diferencia de que la glow brilla en la oscuridad. La fosfo únicamente son colores fosforescentes, pero la glow son colores fosforescentes y son colores... ¿Cómo se les puede llamar? Colores... No sé exactamente su nombre, se me fue ahorita. Este... Son colores que cuando ustedes estén en lugares muy oscuros, cuando paguen la luz para dormir, van a alumbrar... Si logran apreciar... Esta y esta son muy parecidas. Sí, solo que estas siempre van a ser estos sus colores, siempre. Y esta no. Esta de día van a ser estos sus colores, y de noche, pues van a... Van a como alumbrar, como a brillar. Se va a estar usando mucho ahorita en esta temporada de verano. Todo el mes de julio, agosto, la pueden estar aplicando. Van a estar muy de moda, muy de temporada, chicas. Y sí, las recomiendo, aparte de que tienen muy buena adherencia, y son colores que si ustedes pueden apreciar, no se veten. Bueno, espero les haya gustado, y las veo para el próximo video. Bye. Chau.